En la primera parte de ejercicio, creo que es el tema 4 o 5, lo único que vamos a hacer es hallar diagramas de envolventes para ver la estructura, sus diagramas para un estado 1, estado 2, estado 3 y vamos a ver para cuál estado es más desfavorable. Y al estado más desfavorable, para eso se hace el diseño. Entonces acá tenemos nosotros una estructura, dice, efectuar los cálculos necesarios hasta obtener los diagramas de envolventes de esfuerzos últimos, flexión y esfuerzo cortante. Momentos, momentos de flexión y cortante. No hay normales acá porque no hay esfuerzo inclinado. Siguiendo la norma ACI, hay unas normas ACI, lo que es mayoración de carga. Entonces, esta P es la carga viva y esta G es la carga muerta. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos esta viga. Esta de acá no es isostática, ¿no? No. El examen no te da P isostático. Esto de acá directo con programa lo puedes hacer. La primera parte es para que vos entiendas nomás. ¿La práctica te da en el examen? No, no, no. Te da isostático nomás en el examen. Ah, y el práctico te lo da hiper. Claro, el práctico te da hiperestático. Incluso te da isostático en el práctico. Este es un ejemplo para explicar, Norman. ¿Ya? Entonces, tenés esto de acá. Es para que entiendas cómo, de qué forma va variando esta estructura, sus diagramas de envolvente para los diferentes estados que vamos a hacer. Ya, entonces, P es la carga muerta y G es la carga viva. No, P es la carga viva y G es la carga muerta. Ok. ¿Ya? Y tenemos toda esa estructura. Entonces, el paso uno es mayoración de carga según la norma ACI. ¿Ok? Y plantear los estados de carga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mayorar la carga. Esto de acá, que ves esto de ahí. En realidad, la... A ver, ¿qué te digo? Es la misma que de metal. La mayoración de carga es esto de acá. Según la ACI es igual a... 1.2 de carga muerta. Más... 1.6 de carga viva. ¿Ya? Eso. Entonces, la carga última vendría a ser... Para esto de acá, sin viento, vendría a ser esto de acá. La carga última es igual a 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva. ¿Ya? Entonces, la carga muerta última mayorando es esto de acá, digamos. La carga muerta última. Que vendría a ser G último 1.2 por la carga muerta. Y la carga muerta es 2.5 toneladas por metro. ¿No? Ajá. Y eso... Eso te sale 3, toneladas. Estamos mayorando. Ahora vas a mayorar el P último. P último mayorado. Vendría a ser 1.6 por su carga viva, que es 1.5. Y esto ya está ahí. Esa es la primera parte. Una vez ya tenés mayorado... ¿Qué es lo que haces? Cuando ya tenés mayorado... Tenés que hacer los estados de carga. Pero ahora, ¿qué pasa si tenés una estructura de viento? Cuando tenés una... Aumenta la carga. Claro, aumenta la carga y tenés que mayorar así. Mira, yo en esto me he confundido. Me he confundido muchas veces. Por eso es que he fallado. El último examen que di, lo he fallado. Y por eso es que... A mí no me gusta fallar. Y la retiraste. Ajá, por eso la retiré. Después todo estaba bien. Solamente ahí la cagué. Ya. Entonces sabemos nosotros que esto de acá... Esto de acá es para... Cuando no tengo carga de viento. Aquí es 1.2... De carga muerta. Más 1.6... De carga viva. De carga viva. Esto es la ecuación. La ecuación 1 vendría a ser esto de acá. Esto de acá. Estas son de ACI. 1.4... De carga muerta. Eso es para un estado. Esta es la ecuación 1. Ya. Esta ecuación 2. No tenés que olvidarte de estas ecuaciones nunca. La ecuación que vendría a ser... Cuando tenés viento. 1.2... De G. Ya. Más. Más. 1.0... De P. De P. De la carga viva. Y... Más 1.0 de W. Que W es la carga de viento. Acá se puede escribir texto, ¿no? Sí. Entonces... La estoy anotando acá porque acá no se va a borrar de W. No, no va a estrobar. Sí, sí. Exacto. Entonces... Eso anotando. 1.2 G. Más... 1.0 ahora, ¿no? Sí. 1.0. Eso no te olvidé. Yo consejo que te doy. No te olvidé. Yo siempre he obviado eso. Lo único que me he aprendido era la ecuación número 2. 1.2 de G. Y 1.6 de P. Y cuando me metió viento, ahí es donde no recordaba. Y ahí es donde me equivoqué. Pero después todo estaba bien. Delante del W, ¿qué hay? 1. Es 1.0 igual. 1.0. Ah, ya. 1 igual. Ya. Está bien entonces. Se boró, ¿no? Sí, oye. Ahí está. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, esas tres ecuaciones no tenés que olvidarte. Ya, esas tres ecuaciones no tenés que olvidarte. La primera es solo cuando hay carga muerta, entonces, ¿no? Claro. La primera es solo cuando hay carga muerta. Por ejemplo, mira. Vamos a poner un pórtico simple. La cosa es que entiendan, ¿no? Aringa, con esta, pues, para escribir. Ver, anotar, dale. Ver opciones y anotar. Dibujar. Sí. Sí, dibujar. Ya. Entonces, esto es un ejemplo. Pero, Aringa, te voy a explicar dónde vamos a aplicar todo esto de acá, ¿ya? A ver, ¿cómo puedo hacer una hoja blanca? Te voy a explicar acá. Una hoja blanca. ¿Cómo es una pizarra? Ah, ya. Vero, en vez de compartir. Esto creo que es. Ah, también. El primero, el primero. El de acá. Te voy a enseñar bien a esto para que no te olvides. Para que no la caes en un examen si te toca de esto. Porque los otros ejemplos, lo que vamos a ver, ya están ya menos, menos. Una parte que está medio incompleta, digamos, ya más al criterio de uno. Pero también se entiende. En esta parte de este ejemplito vamos a dibujar. ¿Puedes ver? Oye, no me sale. ¿No te compartió mi pizarra? A ver, a ver. No, no, no me compartiste. Ah, ya. Entonces, este... Dale compartir pantalla. El botón verde, ¿no? Y en vez de pantalla, selecciona pizarra. Grabar, compartir sonido, información, reunión. Pizarra, te piden salir. Ahí está, ahí está. Ah, esto. Acá no me voy a dibujar. Ya, ya. ¿Lo ves, no ves? Sí. Ya. Ya. Ya, aquí te voy a... Te voy a explicar, ya. Vamos a aplicar estas tres ecuaciones, pero vamos a dibujar los estados, nomás, ya. Ya. Y vamos a tener este pórtico. Ya, este pórtico. Solamente vamos a dibujar. No importa si es hiperestático, isostático, pero en el examen te metes isostático, nomás. A ver. Ya, acá vamos a poner un móvil y un fijo. Y aquí tenés una carga. Tenés una carga. Tienes una carga. Ya. Y tenés un viento. Doble media. Esto que valga dos. Dos toneladas. Y aquí la carga viva que valga... 1.5, digamos, ¿no? 1.5 toneladas por cada metro, ¿no? Ajá. Y la carga muerta. La carga muerta que valga 2.4 toneladas por cada metro. ¿Ok? Ya, eso es. Entonces, cuando... Esto fue en el examen, ¿verdad? Así, pero esto también está de ejemplo acá en el apunto. Entonces, lo primero que tenés que hacer, paso 1, es mayoración de cargas. Ya. Tenés que mayorar las cargas. Entonces, ¿cómo tenés que mayorar las cargas? Debido a esto de acá. ¿No ves? A estas ecuaciones. Tengo... Yo tengo de viento y tengo unas cargas, ¿no ves? Entonces, voy a mayorar. Entonces, vas a mayorar entonces tú. Primero para carga muerta. Aquí ponemos carga muerta. O solamente para carga muerta nomás. Carga muerta. Carga muerta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tu G último para tu carga muerta va a ser igual a... ¿Cuánto? 1.4 por 2.4. Eso. 1.4 por 2.4. Eso vendría a ser 3,36, ¿no ves? 3,36. Tonelada por cada metro. Por metro. Ya. Eso es. En la primera... En la primera parte, solamente considerar la carga muerta. ¿Ya? Y eso va a ser tu estado 1. O sea, para tu estado 1. Ok. Pero primero, mayoremos así nomás. Así. Primero vamos a hacer mayoración de carga. ¿Ya? Para carga muerta y luego esto de acá para el otro. Aquí paso 1. Vamos a poner mayoración de carga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto acá hay que borrarlo. Para que no te confundas. Primero, mayoración de carga. Mayoración de carga. Mayoración de carga. Entonces, vas a... Vas a... Mayorar primero esto de acá. Solamente a la carga muerta, ¿no ves? La ecuación 1. Ahora, la ecuación 2. En la ecuación 2.2 vas a mayorar esto de acá. Vas a mayorar tu carga muerta y tu carga viva. Entonces, tu G último, ¿cómo va a ser? Tu G último va a ser 1.2 por G, ¿no ves? 1.2 por la carga muerta, que es 2.4. 2.4. ¿Cuánto sale eso? 1.2 por 2.4, que vendría a ser 2.88. 2.88. ¿Ya? Con el A por cada metro. Ahora. Aquí mismo me falta, ¿no? Este es uno solo. Esto es para la primera ecuación. Para la segunda ecuación, esto de acá. Que va a ser tu P último. Tu P último vendría a ser 1.6. De la carga viva. La carga viva, ¿cuánto es? 1.5, ¿no ves? Sí. 1.5, ¿cuánto sale eso? 2.4. 2.4. Ah, entonces, ¿lo haces suelto y después lo sumás? No, en realidad se hace suelto. Porque si lo haces unido, te vas a confundir más. Hacerlo suelto. Ya. Porque esto, no te dice que esto de acá, esto de acá es último. Yo también ahí me confundía. O sea, lo sumaba todo, ¿no ves? Porque después tenés que hacer una combinación de tramos. Por eso quiero que lo hagas suelto. De esta manera quiero que lo entiendas. ¿Ya? Ya. Porque en realidad, si cuando yo tenga carga, cuando yo tenga carga y vaya solamente en todo el tramo y esté unido la carga muerta, tanto la carga viva, mi Q último va a ser la suma de estos dos. Bueno, a esto te referís. Mi Q último va a ser la suma de estos dos. Eso sí va a ser. Pero acostumbrate a hacer así sueltito. ¿Ya? Entonces, ahora, debido a esto de acá, debido a cuando hay viento, vamos a llorar. Me dice que es 1.2 de la carga muerta. ¿Y cuánto sale de eso? Igual 2.88. 2.88. 2.88 toneladas por metro. Ahora, el otro. Me dice que es 1.0. 1.0 de P. Que vendría a ser la misma, ¿no? Vendría a ser P nomás. 1.5. 2.4. No, 1.5. Sí, sí, sí. Tienes razón. 1.5 toneladas por metro. Por metro. Ahora me dice, el viento. ¿Cuánto es el viento? Me dice que es 2 toneladas. Pero es 1.0 del viento. O sea que vendría a ser nada más 2 toneladas. Ahora, ahí es donde vos te equivocarías si lo sumás, digamos. Acá vos tal vez lo ibas a sumar todo esto de acá, ¿no? Y eso iba a ser tu Q último. Eso pensabas tú, tal vez. Sí. O me equivoco. Entonces, no puedes sumar, pues, tonelada por metro, tonelada por metro, entre tonelada. Ah, sí, sí. Ahí es donde yo me equivoqué. Ahí es donde yo me equivoqué. Por eso tenés que trabajar de manera suelta y luego tenés que trabajar. Esto es lo que te dice. Esto es mayoración. Te dice que tenés que sumar 1.2 a la carga muerta, más 1.p a tu carga viva y más 1.0 de tu carga de viento. Y eso tenés que ir haciendo de acuerdo a eso. Tenés que ir mayorando. ¿Ya? Entonces, así sueltito quiero que lo haga. En la primera parte solamente mayoración de carga, así. ¿Ya? ¿Me entendés, no? Sí. Esa primera parte mayoración de carga para las tres ecuaciones. Y eso es lo que estábamos haciendo en el PDF. Sí, en el PDF no lo hace esto de acá. Carga muerta no lo hace. Porque creo que es poco el valor, pero en el examen te lo pide que hagas de carga muerta más. El docente te lo especifica. Quiero que me lo hagan por carga muerta, por carga y con carga de viento. Cuando te dice esto, tenés que hacer todo esto de acá. ¿Ya? Ya. Hasta ahí está fácil. Hasta ahí está fácil. Ahora, después de eso, el paso 2, o el mismo paso ahí mismo que está, tenés que hacer los estados. En base a esto de acá, tenés que ver los estados posibles en los cuales puedan ser desfavorables para tu estructura. ¿Ya? Entonces, ¿puedo borrar esto o cómo? Espera, espera, voy a sacarle captura. Sí, sí, mejor. Y me lo vas a mostrar, después los valores. Ya está ya. Ya, entonces. Vamos a borrar. Vamos a borrar y vamos a hacer los estados. Ahora, el otro. El otro es estado 1, tenés que poner así. Ya, me voy a escribir. Estado 1. Estado 1, ya. Ahí. Entonces, voy a dibujar. Acá, para tu estado 1, vas a poner carga muerta. Para carga muerta. Ahí. Punto para carga muerta. Ya. Para tu carga muerta. Ya, para carga muerta. Entonces, para tu carga muerta, aquí vas a poner tu apoyo móvil. Ahí. Solamente para carga muerta. Solamente para carga muerta. Y no vas a considerar. Te olvidas las otras cargas. Solamente para carga muerta considerado. Ya. Carga virtual, entonces. Más o menos. Ya. Entonces, ahí. Ahí. Ahí, para tu carga muerta. Ya. Ahí. Exacto. Ahí. ¿Y cuál es su valor de eso? Su G último. ¿Cuál era para la primera ecuación? 1.4 por G. Eso. Era. Venga, te digo. 1.4 por 2.4. Era 3,36, ¿no? ¿Verdad? Sí. 3,36 toneladas por cada metro. Entonces, eso es el estado 1. Solamente considerando la carga muerta. Ahora, ¿qué es lo que tenés que hacer aquí? Tenés que hallar sus reacciones. Y tenés que dibujar su diagrama, digamos, para normal. Tenés que dibujar para su diagrama de cortante. Y para momento. Y al fin, eso tenés que dibujar para este estado 1. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer. Una vez tenido el estado 1, tenés que hallar su diagrama normal. Cortante. Y momento. Aunque normal creo que no hay. Acá. No hay normal. No, no hay normal. A ver. Ahí, pues ahí. Acá nomás. Pero es cero. Ahí, normal. ¿No? Bueno, pero vas a hallar, pues si tenés acá, digamos, ¿no? 3,36 vas a tener. Vas a hallar acá. Vas a hallar sus reacciones. Así. Después del examen lo voy a hacer resuelto. Bien resuelto. Y te lo voy a pasar. Estaba haciendo, pero lo dejé. Bien, bien resuelto. Te lo voy a pasar. Así. Así. Tipo. El mismo modelito que esto. Ahora, eso es el estado 1. Ahora, acá escribirlo el estado 2. Debido a la carga nomás. Estado 2 nos vas a poner. Ya. Estado 2. Ya. El estado 2 vamos a hacer debido a esto de acá. A la segunda ecuación. Entonces vamos a dibujar así. Ya. Ahí vamos a dibujar. Entonces acá yo tengo que poner la carga muerta. Más la carga viva. Ahí. ¿Por qué se van los dos unidos? Porque solamente hay un tramo. Cuando hay varios tramos. Se tiene que hacer el tramo alternativo. Ya. Entonces vos. Tendrías que poner acá. Su P último. Y su valor. Su G último. Y su valor. Y lo mismo tenés que hacer. Hallar sus reacciones. Y su. Normal. Cortante. Y momento. Ya. Tenés que hallar. Eso es por el estado. Ahora en este estado puede haber varios. Digamos. ¿No? O sea. Debido a esta ecuación puede haber varios estados. Estados 2. 3. 4. Digamos. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo. Si yo tengo una viga así. Una viga. Si yo tengo una viga así. Con. P. Y. Y. Digamos. ¿No? Tengo que usar tramos alternados. Digamos. Un. Aparte de esto de acá. Debido a esta ecuación. Puede aparecer así. Mira. La carga muerta siempre va a ir. Siempre va a ir en toda la carga muerta. Ya. En todo va a ir la carga muerta. Ahora. La carga viva es lo que tiene que variar. Como hay tres tramos acá. No es de apoyo a apoyo. Es de acá. Un tramo. Dos tramos. Y tres tramos. Entonces. La primera parte. Voy a usar. Este tramo. Sí. Este tramo. No. Y este tramo. Sí. Y vendría a ser. Un estado ya. Debido a la ecuación. Segunda. El otro vendría a ser. Este no. Esto sí. Y esto no. Eso vendría a ser otro estado. Y la última vendría a ser. En todo. En toda la. En toda la viga. La carga muerta. Y la carga viva. Ya. Son tres estados que vendrían a salir de esto de acá. Pero en este caso. Como solamente hay un tramo. De aquí a aquí. Vendría a ser. Directamente. La carga muerta. Y la carga viva. ¿Me entiendes? Sí. O sea. Se va a complicar más. Cuando. Cuando. Cuando hay varios tramos. Ajá. Cuando hay varios tramos. Y eso lo vamos a ver en el otro ejemplo. Pero ahorita te estoy explicando este acá. Cuando hay un solo tramo. ¿Ya? Ajá. Y hasta ahí. Hasta ahí se entendió. Sí. Ahí vamos a ver eso. Normal. Cortante. Y momento. Eso es para el estado dos. No hay más. Como hay un solo tramo. Es eso de ahí nomás. Ahora el estado tres. Debido a viento. Ahora este viento. Puede decir. Puede variar. Debido a. O sea. Varía. En sentido. Porque el viento. ¿Te lo dicto los datos? ¿GU? No. Aquí lo tengo nomás. Ya. Pero. Ajá. Este. Este viento. Se analiza en ambos sentidos. Porque el viento viene. De norte. Sur. De sur. Norte. Así. ¿No? Se vuelca. Por eso. En ambos sentidos. Trabajar. Ahora entonces. Aquí el estado tres. En el estado tres. O sea. Debido a viento. Tenés que poner. O sea. Carga debido a viento. Carga debido a viento. Poner. Ajá. En realidad. Aquí tenés que poner. Carga muerta. Y estado uno. Y aquí. Debido a la ecuación dos. Tenés que poner así. Y así. Ya lo vamos a ver. Haciendo bonito. Cuando. Más me gustaría. Practicar. Así. En presencial. Pizarra. Vamos a ver. Sí nomás. Y si quieres. La transmitimos al vivo. Tengo acá una full pizarra. En mi casa. Oye. ¿Cuándo estudiamos? En tu. Casa. Una maratoneada. ¿Cómo? Le metemos. Para tengas tiempo. ¿Cómo? El que están Gonzalo y Nuelia también. ¿Dónde están? En la reunión. Ahorita. Bomba, bomba. Maratoneada. Me animo, me animo. Ah, yo no lo había dicho. Ya, ya, ya. Entonces. Debido a viento. Entonces vos pones ahí. Debido a este viento. Como son. Va a trabajar en ambos sentidos. Va a variar, digamos. Como el viento, ¿no? Esto de acá. Primero en este sentido. Luego en el otro sentido. Entonces. Ahí. Cuando trabajas con viento. Acá tenés que trabajar. La carga muerta. Y la carga viva. ¿Ya? Ok. Ahora haces un análisis. Debido. Al viento. Primero en ese análisis. Ahí. Pero tenés que anotar sus valores. ¿El viento cuánto es? El viento. Debido a la tercera ecuación. Es uno punto. De doble B. ¿Y cuánto es uno punto de doble B? Uno por dos. Vendría a ser la misma. Yo. Ahí es donde la cae. Yo. Ahí. Utilicé otra ecuación. Tengo la charlada. Después todo estaba bien. No lo conozco a ti. Tú cómo calificas. Pero aquí. Lo que va a variar. Digamos. Puede que te confundas vos. Digamos. Ah. Es lo mismo. Vas a decir. ¿No? Y en vez de. Aquí lo vas a poner. G último. Y P último. Le vas a poner los otros valores de acá. O no. Tienes que olvidarte de eso. Ahora. Debido a la. G. A la G último. Vendría a ser 1.2. Dicen. De la carga muerta. 1.2 de la carga muerta. Y la carga muerta. ¿Cuánto? De 2.4. Es 2.88. Aquí es 2.88. 2.88 toneladas por cada metro. Y luego. A P último. Me dice que. 1. 1. Que vendría a ser 1.5 nomás. 1.5 de tonelada. Por cada metro. Entonces tengo que hacer eso. Análisis. Tengo que hacer. Sus reacciones. Y. Calcular. Lo que es normal. Cortante. Y momento. Ya. Ahora tengo que hacer la misma. Debido a carga viento. Esto va a ser un estado. Que va a ser estado 3. Estado 3. Ahora va a haber el estado 4. Debido a carga viento. Que va a ser la misma. Pero con el sentido de viento contrario. Ahí. Ya. Lo entendiste ¿no? Sí. Eso. Esos son los estados. Después. Una vez que hayas diagramado para el estado 1. Su normal. Momento. Cortante. Para todos los estados. Tenés que hacer un diagrama final. Un diagrama final. Donde tenés que dibujar. Digamos ahí. Tanto para la normal. Para el cortante. Y para el momento. Tenés que dibujar todo. Para el estado 1. Así digo. Para el estado 2. Tenés que unir todos los diagramas a un solo. Un solo. Línea de pórtica. Ah ya. Y eso se llama diagrama de envolvente. Y generalmente. Tenés que diseñar. Para lo más desfavorable. Vos en el diagrama de envolvente. Vos ves. Por ejemplo. Tu momento. Así va a ser. Vas a tener. Para el estado 1. Tu momento. Puede que. Para el estado 2. Puede que sea ahí. Para tu estado 3. Puede que sea ahí. Entonces. ¿Cuánto es ese valor? Parece desfavorable. Tenés que diseñar. Tu. Tu viga. De esa parte. Por ejemplo. Como es más alto. Tenés que diseñar. Para ese valor. Para eso sirve. Lo que es el diagrama de envolvente. ¿Ya? Ya. Eso es. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Se entendió. Ya. Entonces. Vamos a ir a este ejercicio. De acá. Yo creo que con eso. Ya lo van a entender. A ver. Como. Ya. Esto. Acá tenemos la estructura. Entonces. ¿No? Ya. Entonces. Paso 1. Hacemos lo que es. Mayoración de carga. Según la norma. Plantear los estados de carga. Entonces. Como acá no hay viento. Directamente. Vamos a usar la segunda ecuación. Y la carga. Muerta acá no lo considera. Digamos. ¿No? Se podría hacer también. Directo. Debido a la carga muerta. Pero directamente. Trabaja con la segunda ecuación. Porque él ve que. No va a salir. Tal vez más desfavorable. Entonces. Directo con la segunda ecuación. Que es esto de acá. De ACI. En realidad. Aquí es. U. ¿Cómo? En este caso. Me dice que hay carga muerta. Carga viva. Pero no me dice. En qué área. Entonces. Se asume. Que la carga viva. Es en todo. ¿No? O sea. No me dice. En qué tramo. No. Acá. Acá está considerado. Acá. Hay carga muerta. Y carga viva. En la carga muerta. Acá. Generalmente. Está. Considerado. El peso propio. Te lo dicen. No más. Ya está considerado. El peso propio. Vos te decís. Esto de acá. Que debería haber otro. Acá arribita. Distribuida. Sí. No. No. Solamente uno lo pone. Ya. Uno se lo pone. Y esto de acá. Es lo que define. Debido a carga muerta. Y así. Lo que va a variar. Arriba lo vamos a hacer. Entonces. Primero. Hacemos mayoración de carga. No se acostumbran a esto. Acá pongan U. Y de acuerdo a eso. Van a ser así. Separadito. P último. Y P último. 1.2 de carga muerta. Que vendría a ser 2.5. Tengo 3 toneladas por cada metro. El P último. Que vendría a ser. 1.6 de P. De carga viva. Que es 1.6 de 1.5. Que es 2.4 toneladas por cada metro. Entonces. De acuerdo a esas ecuaciones. Vamos a hacer los estados. Entonces. Vamos a poner. Estados 1. Aquí aplicamos. Como son varios tramos. Un tramo. Dos. Tres. Cuatro tramos. Aplicamos lo que es. El tramos alternado. Entonces. En el estado 1. Yo pongo. Mi viga. Todo lo que es mi viga. Y la carga muerta. Va en toda la viga. Ya. Entonces. La carga viva. Va todo acá. ¿Cuánto es su valor? Es 3 toneladas por cada metro. Ya. Ahora voy a hacer tramos alternativos. La carga viva. Es lo que tiene que barriar. Si te das cuenta. Cuando hay. Vos vas a un edificio. O subí. La carga viva. Hay varios. Por ejemplo. En el módulo. Hay varios estudiantes. Cuando hay examen. En el matadero. Luego hay poco. Cuando no hay examen. Eso. Eso es la carga viva. Va variando. Por eso. Se hace variar. Lo que es el viento. No va. No bueno. La carga viva. Pero. Entonces. El tramo. Es alternativo. Un tramo. No pongo carga viva. El otro tramo. Pongo carga viva. El otro no. Y el otro sí. Y así. Eso vendría a ser. Mi estado 1. Esto de acá. Se entiende. Está ahí. No. Trabaja por tramo. No más. Sí. La carga viva. No más. Sí. O sea. Pongo. Pongo mi vida. Mi viga. Y pongo la carga muerta. En toda la viga. Toda la viga. Luego la carga. Viva. Es lo que hago. Variar. Un tramo no. Un tramo sí. Un tramo no. Un tramo sí. Un tramo es esto de acá. Aquí. No es de apoyo a apoyo. Esto de acá. Esto de acá. Esto de acá. Y esto de acá. ¿Ya? Entonces. Este es mi estado 1. ¿Qué es lo que hago a ese estado 1? Saco sus reacciones. Diagramo. Subcortante. Y momento. Acá no hay normal. Luego lo mismo para el estado 2. Pongo la viga. Toda la carga muerta. La carga muerta que es 3 toneladas. Y en la mayoración hemos visto. Ahora pongo. Un tramo sí. Un tramo no. A la inversa. Digamos. Un tramo sí. Un tramo no. Un tramo sí. Un tramo no. Y pongo su valor de carga viva. Que vendría a ser 2.4. Acá 2.4. Aquí se equivocó. Aquí puso 2.88. ¿Y por qué en el GU puso? Aquí era 3. Ah, sí, sí. Está bien. 1.6 por 1.5. ¿Cuánto? Es 2.4. Aquí puso 8. Acá está mal. Ajá. Aquí está mal. Aquí lo mismo. 2.4. Eso tiene que corregir. Este PDF es de Fabio. Sí. Siempre hay cositas que se equivocan. Ajá. ¿Ya? Entonces eso es para el estado. Para el estado 2, digamos. Lo mismo. ¿Qué es lo que hago? Saco sus reacciones. Diagrama cortante y momento. Ahora para el estado 3. Como ya hayamos hecho esos tramos alternativos. La última vendría a ser. Trazo mi viga. Con su respectivo carga. Que es 3 toneladas mayorado. Y también pongo la viga. O sea, la carga viva. En toda la viga. Saco su momento. Y cortante. Y luego una vez hecho eso. En una sola viga. Diagramo todo. Para el estado 1. Estado 2. Estado 3. Su cortante y momento. Así. Así es lo que hace. Entonces el paso 2. Es trazar los diagramas de momento y cortante. El estado 1. Ya calculó. Con programa calculó acá. Ha calculado con programa. Lo que son las reacciones. Y luego se puso a diagramar. Ya. Este es el cortante. Diagramo su cortante. Y su momento. Para el estado 1. Ya. Ahora. Para el estado 2. Diagramo su cortante. Y su momento. Y para el estado 3. Diagramo su cortante. Y su momento. Ahora. El último paso 3. Es diagramar los diagramas de envolvente. Entonces. Trazas un solo diagrama. O sea. Una sola viga. Y todo. Por ejemplo. Del estado 1. Su cortante. Este es para momento. ¿No? Del momento. Del estado 1. Su momento. Así va. Y ahí. Y para el estado 2. Así. Y para el estado 3. Es una sola viga. ¿Ya? Entonces. Vos diseñas. Digamos. Diseñar. Para el más desfavorable. Entonces. Yo voy a diseñar. Para. Este momento. Es extracción. Aquí es positivo. Y aquí es negativo. ¿No? Sí. Entonces. Yo tengo que diseñar. Para lo más desfavorable. Entonces. Tendría que diseñar. ¿Para cuál? Eh. Para el verde. Aquí el dibujo está malo. En positivo. O sea. En el momento positivo. Tendría que diseñar. Para. Esto de acá. Porque es 41.29 toneladas. Por metro. Es que no está a escala. Esto de acá. Ya. Y aquí es 28.31. Entonces. Para el momento positivo. Tendría que diseñar yo. Para. Lo que es 41. 29 toneladas. Por metro. Para eso tengo que diseñar. Ya sea mi viga. Sección hueca. Rectangular. Sección T. Ahora. Para el momento negativo. No puedo diseñar para esto. Porque si diseño para esto. Me va a fallar a esto de acá. Entonces tengo que diseñar. Para esto de acá. Para el momento negativo. Tengo que diseñar para 41.84 toneladas. Para eso tengo que diseñar. De eso se trata lo que es en esta parte. Ver lo. Cuál es más desfavorable. En los distintos estados. Que se puede presentar. Siempre escojo el más desfavorable. En el positivo y en el negativo. Claro. Siempre es eso. Porque no vas a diseñar para 28. Digamos. Te va a dar una armadura. Y tenés más carga. Digamos. Siempre es la mayor. Digamos. Siempre es el mayor. Sí, sí. Ya. Y en el final. Generalmente pone así. Hacer los estados. Y te pone. Diseñar. Incluso. Te pone a hacer este. Detalle longitudinal. Cuando vos haces tu detalle longitudinal. Tenés que hacer tu diagrama envolvente. Sí o sí. Tenés que diseñar para el positivo. Y para el negativo. Porque en base a eso. Vos tenés que. Hacer tu detalle longitudinal. Tenés que poner fierros. Ahí así. Tanto para arriba. Para abajo. Tenés que poner fierros. Es largo. Ya. Ya, ya, ya. Eso es. Eso es un ejercicio. Y aquí para el cortante. Lo mismo. Pones para el cortante. Para el cortante. Se hace un diseño. Pero no le mete mucho enfoque. El ingeniero. En cortante. Es un ejercicio simple. Ya. Y aquí hay otro ejercicio. Este es un isostático. Entonces ahí muere. Ahí muere. La primera parte es eso. Solamente ver. Lo cual es desfavorable. Ya. Entonces esto es lo que es otro ejercicio. Ejemplo número dos. Efectuar los cálculos necesarios. Hasta obtener los diagramas de envolvente. Tengo lo que es esta estructura. Dime. Sería bueno ver. Si los chicos tienen alguna pregunta. Alguna duda. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué duda tienen? Está todo claro. ¿Alguna duda? Está claro eso. Yo lo que quería que entienda. Bueno, que entienda usted. Porque no pensé que estaba. Pensé que estábamos. Tú y yo, ¿no? Quería que entienda lo que es del viento. Ahí no quiero que cometas el mismo error que cometí yo. No soy egoísta. Yo siempre hago saber mis errores. Para que no se equivoque. ¿Ya? Ya. Este, ahorita se va a acabar. ¿Te parece si mando un enlace para este segundo ejercicio? Mejor, mejor. Para que no se corte media explicada. Sí. Ya. Ahorita mando un nuevo enlace al grupo y se vuelve a unir. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Gracias.